evidentemente vamos a ver un momentito que ya me cargó el whatsapp y ahora me cargó bueno y ahora a ver si puedo localizar a ver vale aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo venga genial bueno ahora vamos a hacer un poco un salto de sonido y incluimos al doctor alberto frances que un momentito porque yo estoy seguro de que ahora sí se va a poder conectar por por el por el pc sin problema vamos a ver ok vale bueno pues ya tenemos todo preparado para incluir al doctor abelto franceschi y que nos dé sus reflexiones acerca de lo que ha sucedido de lo que ha sucedido hoy en españa porque la verdad la verdad es es impresionante es impresionante como están soterrando la noticia están esto sería del tipo de noticias del tipo de noticias que claro que nos que nos encantaría escuchar a todos bueno qué tal doctor cómo está mira el otro y el otro link inservible para mí por lo menos pero podemos podemos hacerlo lo que pasa es que es que tenemos que modificar el sonido y tenemos que modificar el formato del programa y demás pero bueno vamos viendo por qué el otro estaba inservible y tanto no no pasa nada a ver lo interesante aquí es que le llegue la información a la gente hoy ha pasado me escucha no yo te escucho puede un eco ajá un momentito vamos a ver qué es que el sonido igual no está todo a ver ahora hay eco parece que cuando yo hablo hay eco pues el sonido vamos a ver vamos a ver apagando yo mi celular no 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 vamos a ver ahora ahora qué tal a ver no perfecto ok venga genial aprendiendo lo estás convertido en una especie de de máster ya estoy sorteando bueno aquí aquí nos hemos hecho máster pero pero muy duro de los tipos hardware de fallos técnicos increíble muy bien bueno a ver yo he hablado hace un minuto allí perdón indirecto que hoy hablar sobre las estas resoluciones del tribunal supremo etcétera no veo que siguen siguen llegando un poco tarde las las decisiones del tribunal después a los seis ocho meses de haber pasado el delito entonces ellos este jugan como como cosa presente no ya pasó ha debido era a las 24 horas y cuando quieren hacerlo lo hacen en 24 horas me tienen un fallo pero por supuesto pero por supuesto aquí lo lo terrible y lo delenable es que este tipo de justicia es justicia si si es si es rápida y si no no es justo es una tomadura de pelo pero bueno pero bueno para algo servirá para algo servirá está claro que el feo que el feo a sánchez pues está y demás entonces bueno pues pues en fin bueno vamos a ver hay una noticia que aquí no se está dando se está dando una forma muy soterrada que es que el pollo carvajal le tocaba hablar hoy todos estábamos pendiente de ver qué decía el hombre ha dado primero a ver un momentito el hombre ha dado primero la serie de de datos que necesitaban en la investigación de acuerdo tenían preparado una serie de cuestiones para terminar de afianzar la investigación sobre la financiación ilegal sobre todo del tema de podemos lo segundo que ha hecho ha sido decir bueno ha respondido a todo esto ha centrado la figura de presuntamente la financiación ilegal tenemos que hablar de todo esto de presunto y demás en juan carlos monedero y además ha dado una lista de testigos y esto no lo están dando o no le están dando la importancia que yo creo que es que es capital testigos que quieren declarar que quieren declarar o sea es asombroso o sea tenemos aquí ahora mismo armado un caso contra nuestro gobierno y la mayoría de la prensa está con el mutis diciendo ha declarado el pollo lo están metiendo ahí en páginas centrales oigan ustedes que es que los que nos están gobernando ahora mismo se acaba de hacer un caso pero grande pero grandísimo o sea esto es impresionante y estamos aquí con los medios de comunicación como siempre vamos yo no sé si habrá algún precedente en españa de un caso como es yo creo que no yo creo que no pero vamos esto me parece trascendental en argentina ya lo han bautizado la la ruta acá la ruta de donde llegaba el dinero desde venezuela acá por los kirchner o sea están están abriéndose investigaciones en todos los sitios o sea es esto es un escandalazo increíble y los pobres venezolanos a ver la foto a la cual yo antes me refería me refería a una foto lamentable de un venezolano que ha muerto pues evidentemente de una admisión de hambre me la mandó una colaboradora suya doctor y y bueno la verdad es que uno ve el sufrimiento del pueblo venezolano y ve cómo lo estaban estaban repartiendo dinero a toda vamos a a todos los países hasta italia y uno dice bueno esto esto ya está bien de la broma no ya es que a veces tendríamos no sé que situar la gente en toda nuestra audiencia y más allá de cuánto se habla cuando se habla de dinero estafado a los venezolanos sustraído a los venezolanos y es que la gente no no logra meterse en la cabeza una cifra que para nosotros tampoco cabe pero total que por lo menos nos da una idea son un billón trescientos mil millones de dólares de ingreso en los años de chave y maduro eso es el pib de españa exactamente bueno más de dos tercios de ese pib nunca llegó al pueblo venezolano bajo forma ni de obras ni de asistencia ni de pensiones ni de nada eso quedó en el camino se te se calcula que son por lo menos por lo menos 700 mil millones de dólares robados a los venezolanos qué entonces por eso cuando cuando se asombran no es que se asombran cuando hablan allí de de 8 millones de para baltazar garzón y se llama eso son roba gallina chicos si lo fuéramos a jugar por esos ingresos desde venezuela eso pasa como honorarios a través de la de la fiscal de la fiscal esta niña la 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 señora esta de garzón este dolores dolores puede pasar porque son cifras más o menos digamos yo no no voy a decir que modesta para nosotros son fortuna bien pero para esta gente la millonada que está en danza cada cual cada uno de esos tipos que está allí en una residencia nueva que están construyendo en madrid donde los apartamentos valen 17 millones este bueno esa gente que vive allí o que vivían acá en zonas de miami son los bolichicos cada bolichico de esos tiene no sé 200 300 400 millones de dólares mil millones de dólares mil 500 dos mil millones de dólares no hay manera de saber cuánto mira hay un caso jugada juzgado ya juzgándose los de eeuu contra ramírez y pedevesa este donde hay un señor llamado rincón en texas que ya está en juicio y un su socio seara que ahorita está en la casa no sé cómo hizo pasaparte bueno esos tipos recibieron una comisión de pedevesa de mil millones de dólares carajo si eso es la comisión cuánto será lo estafado luis tú no ves que por ejemplo la el escándalo llamado de derwich que son las eléctricas una uno eso los primos de leopoldito lópez que está allí bien de los sobrinos del señor leopoldo lópez del pp esos niños del voluntad popular son los primos esto son los artífices de fabricación de fortunas de mil dos mil cinco mil millones de dólares entonces cuando hablan de uno dos millones yo me río cuando dice que a monedero que le sacaron 300 mil millones pero un país serio como españa por supuesto que esto cuenta mucho de dónde sacas tus 300 300 mil dólares si no te lo has ganado porque tu salario es de o la beca aquella estafa que tenía por allá en en la costa del sol como se llama son el señor son chichigua de rejoga ese es el caso de rejones al son chichigua por supuesto que son inmorales pero las verdaderas mascadas como decimos los venezolanos las verdaderas coimas gigantescas están en la alta clase política yo creo que la gran pista de 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 sad por ejemplo o del pollo está en del si y su viaje a madrid y su viaje que y que fue para ver a zapateros los señores y zapateros lo ven siempre en venezuela zapateros está media semana en venezuela y la otra mitad guisando por ahí en otros países bolivarianos o asociados al chavismo esto tiene que ser con el alto gobierno de españa dios mío con quien se reúne del si rodríguez cuando fue allá y la pescaron en baraja y dejó de regalo allí 40 maletas cargadas o de cocaína o de dólares en efectivo entonces lo que esconde estos escándalos en realidad es que nos están mostrando como como piecitas del asunto para ver cómo se distrae de la verdadera gran estafa a los venezolanos que son 700 mil millones de dólares y no yo voy a hacer una cosa que es casi casi una herejía viniendo de un opositor a todos estos sistemas es que chicos no se ocupen de roba gallina realmente el señor este tiene en su lista las verdaderas grandes fortunas es de lo que no se habla los bolichicos en madrid tienen 200 o 300 veces lo que se robó el pollo o lo de lo que agenció el pollo pescan este pollo te va a ser sincero no porque sea más no porque sea deleznable todo lo que se robó el pollo y a quienes sirvió el pollo sino que es una pantalla a ver hablan del caso argentino tú sabes cuánto era el caso de antonini wilson que fuera una 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 aduanera en buenos aires en el segundo aeropuerto ya que estaba cerrado de seis a fue por el la costanera que llama el otro aeropuerto ahí en palermo y entonces le abren la maleta lo obligan a abrir la maleta que tenía ochocientos cincuenta o novecientos mil dólares gran escándalo y tal ya va tú crees que la kirchner se para por 900 mil dólares y han dicho de es un gran escándalo entonces el vínculo igual que la que la kirchner llamar los kirchner se robaron en argentina 5 de no sé de 20 a 30 mil millones de dólares eso es la fortuna de la quina que en falta le podía hacer 800 mil dólares de maíz que mandado por chávez eso no sepa pagar un soborno sería de algún funcionario esos 800 mil igual con el pollo el pollo dice que tiene listas y son verdad que pueden salvar el pellejo él está mejor yo no me voy solo dirá el pollo ya que me han me han fallado en mantenerme aquí calladito y que yo no ahora van a ver que y el pollo puede soltar efectivamente dos 300 nombres que son todos escandalosos para la justicia española uno con un millón el otro con tres millones el otro con robaron los chavistas y el 1% lo que se robaron los bolichicos que viven todos en madrid los bolichicos de este lado porque bolichicos de chavistas y bolichicos de la derecha a ver tú sabes tú conoces un tal no se llamaba el chico este hombre que estaba en una discoteca y se le murió un primo superlano superlano diputado superlano presidente de la comisión de contraloría le expide hace tres años una carta de buena conducta al exacto al exacto si este mismo puede ser verdad y superlano candidato a diputado por marinas ahora otra vez creo este pero él era de la voluntad popular quien lo puso ahí leopoldo lópez chico y superlano es un tipo que se mueve entre su ambiente natural son las putas chico en los burdeles allí en cúcuta se armó un escándalo impresionante y se murió con sobredocio un tipo que andaba con él tú no ves que es la escoria de venezuela está en el gobierno y en la oposición cuando esta cosa apenas destapa algo la gente se hace ilusión de que está en realidad ante un escándalo gigantesco mira chiquito no es el escándalo a los que puede arrastrar el pollo y más aún a los de sad repito lo de sad no es sólo una cuestión de las cajas clas y todo el esquema de corruptela para la compra alimentos en méxico que llevaban para venezuela que hasta podrido resultaron mucho el verdadero escándalo de sad es que es el intermediario financiero con irán para la compra de la misilería iraní son centenares de misiles de irán que apuntan a colombia chico y que son disuasivos para cualquier no es que el primero que celebró la caída de sad fue su compatriota duque qué bueno que lo lleve para eeuu por fin después de años dos años creo que tiene ya año y medio por lo menos que tenía en cabo verde pero por qué fue esta por qué fue esa prontitud con la que porque duque espera que le saquen a este hombre por fin la trama final que resultó en el armamento por parte del ejército de venezuela de la más sofisticada misilería de alcance intermedio algunos exagerarán y ya que pueden volar eeuu no no vuelan pueden quizás alcanzar puerto rico que no creo que pague los platos rotos de una guerra proxy de esa naturaleza pero de lo que está seguro que llegan a bogotá los misiles iraníes entonces tiene una misilería apuntando financiado por la vía de sad intermediario con irán es el financista en la guerrilla del gizmula ahora desapareció de colombia este la niña está la fiscal ortega día carajo se fue dejó el pelero y se fue porque la fiscal ortega día es parte de toda esa trama no entra no tiene vices los eeuu a mí me dijeron hace como no sé un año y medio dos años que esta niña no podía entrar acá porque habían rastros muy fuertes de que era una intermediaria financiera con gizmula bien esta la bautizaron de la fiscal ahí todos la fiscal la fiscal leopoldito el caprilito el guaidó tonto este de capirote ahí era la fiscal la viga la fiscal es una delincuente esa fue la que metió ocho de cada diez presos políticos en venezuela ella fue la que firmó la boleta de encarcelación ella fue la que se ensañó contra baduera hasta dejarlo matar en la cárcel ella es una de las grandes responsables de toda la tragedia venezolana pues para la oposición es la de este fiscal en esa fiscal la huyó para panamá hace poquito pero parece que panamá si le puede echar el guante esto anda como sin patria ahorita no porque no es no está bien en bogotá no está bien en panamá y se dice que eeuu la puede requerir en cualquier momento pues llamando a decir que ya está dispuesta a negociar y a testificar lo que sea esta es una de esas candidatas a pasar a la sombra si eeuu quisiera 30 años o 30 días porque así es la justicia norteamericana porque lo que les interesa no es esta bicharraca ni es tampoco ni siquiera el pollo les interesa es maduro la cabeza de maduro en la que está en juego aquí hay toda clase de digamos de tráfico que ha hecho este sinvergüenza y no tenían los narcos sobrinos no pudieron hacer nada los narcos sobrinos los metieron a él les echaron el guante en haití y se los llevan para eeuu con un caso no sé unos kilos de cocaína y tal y ahí tienen ya condenado parece que a 18 años pero en realidad es una en materia de canje los narcos sobrinos y el propio pollo y hasta el propio sad es material de canje para ver que logran con la cúpula del poder porque es la cúpula del poder de la que emanan decenas de miles de millones de dólares para esa casta súper privilegiada y por supuesto para los opositores digamos de primera como el leopoldo el capriles este la mutua y guayotó a eso les tocó pues una mascadita de algunos millones o de varias decenas de millones pues se han financiado esa oposición durante 20 años ese es su oposición eso es parte del régimen ese como si tú me dijera en este momento que podemos no es parte de del gobierno de sánchez o de que la iglesia es ahora un opositor o un periodista independiente no son parte de de lo que está en la macolla del poder de españa ustedes a veces no 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 tienen esas proporciones nuestras porque ustedes son un país que donde todavía hay ley dios mío donde todavía hay un tribunal supremo que aunque sea tarde dice eso fue ilegal lo que hizo señor sánchez eso es ilegal o que mal echan el guante al al monedero y lo obligan a tener un perfil muy bajo porque se robó dos 300 400 mil dólares no chico estas son gente que está detrás no de pequeñas fortunas están detrás de maduro y en la cagazón que tiene maduro es impresionante porque esta por primera vez una crisis en la cúpula militar que puede llevárselo en los cachos al tal maduro bueno al respecto de eso yo le quería preguntar yo le quería preguntar bueno por lo por cierto hemos estado viendo en pantalla en la noticia de que la exfiscal general de venezuela luisa ortega pide asilo en españa yo seguía a esta persona hace tiempo y la verdad es que me escandalizaba como como realmente le coreaba toda la oposición y de repente o llevo roni cuenta nueve y aquí no pasa nada y era y era algo impresionante que me costaba mucho entender ahora lo entiendo bueno decir en la gran pregunta no todo es lo que tenemos ahora mismo en la cabeza el pollo aquí está hablando se está develando una trama internacional ya con pruebas con nombres con cuentas de banco con todo el pendejo no es el está soltando cuenta gota lo que le puedes calvar el pellejo de allá pero el pollo sabe mucho más bien tenemos que hemos mandado también a la enfermera testa ferro claudia díaz etcétera tal está el exam ya en eeuu y la grandísima pregunta es eso que ya ha respondido un poco verdad que que bueno en palabras textuales la canazón que tiene maduro es importante ha dicho bueno pues ahora mismo cómo ve la situación hay una posible vía soy muy pesimista si digo que que va a costar mucho y que no veremos en la caída nosotros del del chavismo o realmente se abre una ventana de oportunidad donde ahí puede haber un cambio de líderes mira lo y el problema es que esta cúpula militar corrompida corrupta hasta los tuétanos este y cangre nada es difícil imaginarle una evolución política a ningún sector en particular porque como casta todas bien esta es como si tú me hablas de la casta de de la dirección del psoe o de la dirección del pp son castas corrupta hasta los tuétanos hay gente honesta bueno quizás que den algunos quizás que de las soluciones para españa estén de parte del par de esas castas donde un sector permite acepta que evolucione el régimen político español deslastrándose de la de la de la tutela o del ejercicio del poder por lo más podrido de bien en venezuela esa esperanza es reducidísima a casi nada porque si va a todo el estado en su estamento judicial en su estamento digamos escolar sanitario todo eso es mugre y en el estamento militar y policía policial no provoca ni nombrarlo eso es la cloaca de la cloaca de la cloaca pues bien aún ahí mira lo que ocurrió el 13 de 13 de que de febrero del año pasado no veo de marzo no de abril 13 de abril perdón chico la mira una memoria un poco complicada mía el 30 de abril del año pasado del año 89 del año 2 del año 2000 no del año mil dos mil diecinueve leopoldito armó un golpe y con quien lo armó con el jefe del cebin y el jefe del cebin bueno lo había puesto allí maduro y chávez es un oficial de carrera socio el pollo amigo el pollo que sello y ese tipo tal figuera está en los eeuu cantando pero la traviata y quién es entonces quien quedó allí bueno alguien peor que él pero él se salvó allí él salió salió de circulación y vino y cantó lo que sabía pero él tenía armado un golpe era compadrino y el jefe del tribunal supremo un antiguo ampón vestido de toga y birrete como presidente del tribunal supremo acá bien esa gente pudiera haber originado un cambio de régimen acaso padrino podía haber dado algo yo no soy de los que va a criticar a leopoldo lópez por haber intentado un golpe contra maduro le puedo criticar que es un imbécil completo que llegó a confiar en quienes iban a delatarlo sí o sí y lo delataron sí o sí y pero parece que el tal este del 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 sevín el policía no estaba tan al tanto y quedó muy expuesto y se la se largó y está cantando todo en eeuu entonces qué qué puede venir en esa cúpula militar todo y nada esa es la verdad nosotros dependemos de que se fracture por eso la mejor hipótesis para nosotros que se caigan a tiros entre ellos a ver esto imposible no no es no no es imposible dime si no la verdad es que estamos todos estupefactos con lo que nos acaban de contar con ese golpe de estado eso ocurrió estaba yo en estaba yo hablando con el amigo gustavo bueno en oviedo cuando me llegó la noticia e hice un vídeo que se llama la carlota se llama el golpe de la carlota búscatelo en youtube porque tú eres el juez bueno ese día estaban frente a la carlota es la base aérea interna de de caracas y allí estaban leopoldo lópez al que había sacado de la cárcel el tipo del sevín de la de la de la cárcel de la embajada de españa de la embajada de chile donde estaba refugiado y se lo llevaron a la embajada de españa después que fracasó el golpe pero ese es una es una liberación de leopoldo pero el golpe era compadrino pero padrino se le echó para atrás no sólo el top atrás sino que hay que opresión gentil después de esa después de ese fiasco y bien era parte del esquema de lo que no se llama había permitido el esquema militar de los tontos estos del gobierno guaidó igual que el de la una operación de meses antes en cómo se llama con la entrada de la ayuda humanitaria con otro militar que son tantos nombres de corruptos ya no me cabe cabeza tanto corruptos clíver alcalá cordones que fue un mano derecha de chávez y bueno y estaba estaba montando un operativo militar desde desde el exilio en colombia a muy amigo de la fiscal y no me pidan yo no puedo echar todos los cuentos yo los sigo buscando algún hilo que me conecte yo hablé con clíver alcalá varias veces bien y me habló de la inminencia de aquello del de pero que era para el primero de mayo el primero y dos de mayo venía el derrumbe de la de la cúpula militar y el del gobierno pues misteriosamente el 30 leopoldito aborta compadrino en la el esquema del golpe militar y entonces quedó el gobierno otra vez para adelante con el control de la situación una situación como esa sin que tenga tan malos socios como leopoldito puede ocurrir entonces la esperanza en que se resquebraje esa unidad de la cúpula militar no la perdamos luís porque si no es eso que es que es lo que podemos esperar huelga general no puede haber porque no hay no hay trabajadores eso se acabó en venezuela eso que llamaban sindicato por allí quedan algunos reductos prácticamente mendicantes de lo que se llamaron los sindicatos que que puede caer a huelga industrial que no hay no hay manera de que ninguna fuerza viva movilizaciones pero dios mío si en venezuela se produjeron las más grandes movilizaciones de américa todas eso eran millones de personas en las calles y esas fueron las que traicionaron los leopoldo los capriles en el 2002 y la cúpula militar que también de gallinas se entregaron contra chávez entonces donde estamos nosotros una sociedad desguarnecida hundida reventada rinconada porque todas las propuestas de poder alterno contra el chavismo fracasado ya hay de que nos queda confiar ojalá que se maten entre ellos por ejemplo hay una pista que tienes que seguir hay efectivamente hay un lío de dios dado con maduro dios dado cabello es un factor carajo muy prudente es el tipo más astuto que tiene de esa esa peste política del chavismo el dios dado que es lo que busca busca el poder para su sector y cuál es el sector del sector militar pero padrino se lo fabricó maduro para envainarlo y arrinconar los y ha resultado que la fuerza armada después de ser dominantes por la vida de dios dado ha pasado a ser dominante por la vía de padrino y dios dado está en el medio haciendo lo que puede digamos este postrándose de hinojos ante maduro este no haya como figurar como aliado incondicional de maduro pero ese tiene el alma de traidor ese tiene el alma de de puchista contra maduro y maduro lo saben todo lo en vaina lo arrincona y tal entonces yo no sé si conoce que tengo el raro honor de que este de que este loco de de atar del dios dado me saca todos los todos los miércoles en su programa el mazo dando que tiene una audiencia este no sé de ocho o diez mil personas y entonces me saca un comentario donde le corta todo lo que yo diga por ejemplo este comentario él puede decir todo lo que dije contra maduro el perón contra leopoldo y la mut y los ladrones el eso lo pone y quita esta parte que le es un ampón que le es un ampón de primera línea esa la quita porque él no me pone a hablar a mí contra él bien pero él usa lo que yo digo astutamente para que digamos entretener hay quien me haya dicho que esa esa manipulación que la hacía es para desvirtuar que yo tenía eventualmente en años pasado una cierta influencia en las fuerzas armadas y bueno la habrán acabado de tantas calumnias y de tantas como se llama entredichos que ha creado dios dado pero nadie se engaña con con nosotros nosotros estábamos por derrocar militarmente el gobierno nosotros no estamos por aventura de invasión citas y un cuerpito armado no 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 lo no esto era aprovechar una crisis de estado para reventar el estado chavista y no hemos conseguido la fuerza otra vez la tuvimos hice mal baratón yo no estaba en la dirección de esto que fue el año 2002 donde me hasta vergüenza decirlo toda la cúpula militar la élite militar resolvió en lugar de echar tiros e irse a la plaza altamira echar discurso el chico bien se fueron a la plaza altamira y se montó esa grotesca imagen de unos militares echando mítines en una plaza pública contra chávez y chávez frotándose las manos viéndolos destrozarse como élite militar alternativa contra su dirección y de ahí viene el problema militar en venezuela nace allí con la de con él se llama la decadencia y ruina de toda la cúpula militar y les dio tiempo en 20 años para relevar históricamente pero a miles de oficiales es más multiplicaron los oficiales lo multiplicaron por 10 la cantidad general es una cosa impresionante creo que hay mil generales para un ejército de a veces puede haber más generales que sargento chico ellos hicieron un desastre los chavistas y bueno que se puede esperar de allí bueno se puede esperar pollos carvajal no sé qué pasa pero siempre hay algún algún portador de la traición en cierne que nos puede ayudar de cualquier manera viva el pollo carvajal aunque es un torturador criminal y ladrón de de 30 años es lo que nos queda así es porque de alguna manera está de esta gente hay que salir no sé si proponer alguna ley 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 de salvaguarda de sapos confidentes y todo porque todo lo que quieran todo lo que quieran en reventar el gobierno alguna garantía hay que darle de que no lo va a ver yo estoy por darle más espacio porque porque hoy a ver los bombazos que nos ha soltado usted aquí en la entrevista han sido importantes yo creo que la verdad es que bueno yo muy agradecido por todo lo que ha comentado gracias por su sinceridad y bueno pues veremos a ver hasta dónde llega esto y si yo apoyaría esa ley que vamos a ver una vez que proteja el pollo siempre igual pollo cante todo la cosa de la mente muy bien bueno doctor que muchísimas gracias por gracias ya saben ustedes que pueden que pueden seguir al doctor en repúblicos tv nos lo pierdan tienen a johana montenegro ahí dando dando el do de pecho con los programas que les acercan ustedes actualidad política y económica como muy pocos y muy pocos sitios se van a atrever a hacerlo pueden ustedes los canales de televisión oficiales porque yo tengo censurado 20 años bueno igual le pueden también ver también en el mazo dando hay con dios pero cortado así que mejor búsquelo por redes sociales búsquelo por redes sociales un abrazo muy grande doctor gracias a ti